buenas mi gente aquí chori forever desde el hogar dulce hogar mi raza saludos y bendiciones a todos en general el día de hoy mi gente vamos a hacer nada más y nada menos que lomo de bacalao mi raza ok aquí tengo tres piezas de lomo de bacalao mi raza algo bien fácil y bien sencillo disponible para tu bolsillo ok nada del otro mundo mira aquí las tenemos nuestro bacalao vuelvo y repito es lomito de bacalao ok pero lo vamos a acompañar con un arroz blanco mi raza ok aquí tengo los ingredientes los cuales te voy a ir explicando como forme se los voy a ir utilizando que lo único que te pido es que te pongas cómodo y comenzamos en 3 2 1 fierro bueno mi gente vamos a comenzar a hacer nuestro arroz blanco caber el acompañamiento de nuestro pescado ok fácil y sencillo aquí ya tenemos nuestra ollita ya previamente calentada vamos a utilizar aceite de olivo como vuelvo repito los ingredientes que voy a ir utilizando los voy a ir mostrando y los voy a ir diciendo para explicarme mejor ok vamos a hacer nuestro arroz blanco vamos a usar aceite de olivo comidas sencillas y fáciles mi raza no tanto poquito para nuestro arroz blanco vamos a utilizar un pedacito de mantequilla la incorporamos aquí tengo una taza de arroz que fue lavada previamente hasta que el agua quedara bien cristalina cruza por mi memoria sus juramentos sus falsedades y antes de meternos a la cocina manos limpias pero que hoy movemos un arroz muy fácil y muy sencilla nada te va a costar ok ya tenemos el aceite de olivo la mantequilla el arroz aquí tenemos una naranja ya está lavadita vamos a cortar la mitad de una naranja y la vamos a exprimir en nuestro arroz la misma naranja la mitad de naranja ya exprimida se la aventamos al arroz ponemos agua y en nuestro arroz no vamos a utilizar absolutamente nada de sal ok porque porque esta clase de sazonadores ya lo trae media cucharadita esta clase de sazon lo que va a hacer que va a resaltar el sabor del arroz y la naranja va a aromatizar nuestra arroz blanco ok y la mantequilla le va a dar suavidad y por nombre le podemos poner a nuestro arroz blanco arroz blanco a la naranja porque porque estamos aromatizando con naranja así de fácil está nuestro arroz ahí dejamos por la paz y continuamos a hacer nuestro pescadito en este sartén ok vámonos bueno mi gente en lo que nuestro arroz está trabajando ahí la dejamos por la paz y vamos a continuar con lo siguiente ok vamos a hacer aquí un estilo de preparado para nuestro pescadito y los ingredientes así como los voy a ir utilizando te los voy a ir mostrando diciendo para mayor entendimiento ok aquí tenemos la mitad de una cebolla morada el porque te digo que lo voy a ir haciendo y te lo voy mostrando y te lo voy diciendo es por el espacio que yo aquí tengo que es muy reducido y muy pequeño que pues no se pueden ver los ingredientes es por eso que te los voy a ir mostrando y diciendo a la vez tenemos la mitad de una cebolla morada vamos a poner en un bol así de fácil así de sencillo ya tenemos nuestra mitad de cebolla morada ya tenemos nuestra mitad de cebolla morada acá por este lado tenemos un chile jalapeño el cual vamos a hacer en láminas muy finas con mucho cuidado para no cortarnos tenle respeto a los cuchillos cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades si te los muestro chile jalapeño repitiendo el nombre y así de delgaditas incorporamos en nuestro bol por igual continuamos con lo siguiente que es aquí tenemos un pepino cruzan por mi memoria sus juramentos sus falsedades vamos a quitar la cáscara pero no se lo vamos a quitar en su totalidad ok con un pelapapas vamos a hacer esto así de fácil y así de sencillo no le estamos quitando su cáscara en su totalidad ok pero que hoy traición soy vamos a cortar a la mitad igual hacemos nuestras laminitas gracias gracias si yo volara igual que una paloma Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que las estrellitas Y así obtenemos unas láminas muy finas, ¿ok? Ok, incorporamos en nuestro bol Recuerda que ya tenemos la cebolla morada Chile jalapeño y pepino Fácil y sencillo Luego, ¿recuerdas la mitad de naranja que le echamos al arroz? Esta otra mitad, vamos a incorporarla aquí mero Así Como puedes ver, no estamos utilizando tantos ingredientes Tantos menjurjes Lo básico nomás Tenemos un limón, el cual vamos a utilizar exclusivamente la mitad nomás Porque el limón es demasiado grande, ¿ok? Si tú tienes un limón más pequeño, se lo avientas todo Pero en esta ocasión voy a utilizar nomás la mitad Porque la otra mitad la voy a utilizar Y ahí vas a ir mirando para qué Vámonos paso a paso Ya tenemos el arroz trabajando Estamos haciendo nuestra ensaladita Y así se va formando nuestro platillo Disfrutando de la cocina Gozando de lo que estamos haciendo Y créeme que va a salir algo rico y sabroso Y como siempre les digo De lo que mires, de los preparados que yo hago Y te invito a que A motivarte a cocinar Tú siempre quítale y ponle de aquí Simplemente yo nomás te motivo que cocines, ¿ok? Algo que no te guste de aquí Quita, se lo elimina, lo pone otras cosas Yo nomás te muestro Lo que en casa se cocina Y de todo corazón Te lo comparto Bueno, ya tenemos ahí nuestros Menjurjes Movemos Para que se incorpore bien el limón La naranja Con nuestra cebolla Chile y pepino Vamos a utilizar sal La sal Al gusto Recuerda que No todos tenemos el mismo paladar A muchos nos gusta lo salado A otros no A otros poco A otros menos A otros de a tiro Nada Ahí ya es al gusto ¿Ok? Ya la sal A como a ti te guste La pimienta por igual A muchos les gusta la pimienta fina Otra recién molida Otra más gruesa Otra más picante La sal es al gusto Igualmente La sal es al gusto igualmente Y la pimienta Cruzan por mi memoria Sus curamentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Y así queda nuestra ensaladita Ok Ahora continuamos con el pescado Vámonos Bueno mi gente Ahora lo que procede Vamos con nuestro pescado Nuestro lomo de bacalao Pero antes de proceder En su cocción Al sartén Quiero decirte un poco Y platicarte de él Lo que es esta clase de pescado Mi raza Perdón Lo que tiene que absorbe Mucha agua Ok Lo que yo te recomiendo Es que dejes reposar En unas toallitas Para que el pescado Suelte Agua Ok Porque trae demasiada agua Mira te voy a mostrar Yo aquí lo dejé reposar Por Diez minutos Y mira toda el agua Que le va a salir A la toallita Mira no te voy a mentir Si Toda esta agua Es la que estás eliminando Del pescado Ok Por eso déjalo reposar Un poco En unas toallitas Para que suelte Su agua Mira Y ahora si lo puedes Trabajar En el sartén Cruzan por mi memoria Bueno Regresamos al punto Ya tenemos nuestro sartén Ya está caliente Aquí vamos a eliminar El aceite de olivo Y vamos a meter El aceite todo uso Porque si yo utilizo El aceite de olivo Aquí Se me quema Y no es muy agradable Y no es recomendable Para nuestro pescado Nuestro bacalao Vamos a utilizar Aceite todo uso ¿Cuánto? Poquito No mucho Le bajamos Y empezamos A sazonar Nuestro Lomo de bacalao Acomodamos Sal Pimienta Por ambos lados Igual Sal Y incorporamos A nuestro sartén Que ya nuestro aceite Está perfecto Así me gusta A mi que Los sartenes reciban A nuestro pescadito Recuerda nomás Sal y pimienta Por el momento Ok Aquí tenemos Nuestra semilla De chile de árbol Vamos a echarle Un poquito Nomás Si a ti te gusta Lo picoso Échale Si no Elimínalo Yo le voy a echar Poquito Y luego Mi raza Vamos a utilizar Pasta de ajo Ok Dejamos Unos cinco minutitos Y vamos Checando Bueno mi gente Pues ya pasaron Cinco minutitos A juego Medio Vamos a proceder A voltearlos Con mucho cuidado Recuerda que Recuerda que estás Trabajando Pescado Mira y ahí va Quedando Ok Acá por este lado Nuestro arroz Ya está Apagamos Dejamos que Nuestro arroz Repose Sin moverla Porque si no La echamos A perder Porque Porque si en estos momentos La movemos Lo que vamos a hacer Que nuestro arroz La vamos a hacer Más suda La vamos a No va a servir Ok Hay que dejarla Que repose Mínimo cinco minutitos En lo que nuestro pescado Está Y procedemos A emplatar Bueno mi gente Pues ya nuestro platillo Está listo Ahora sí que Para emplatar Ok Ya nuestro pescadito Ya está En su cocción Perfecta Nuestro arroz Ya la tenemos aquí Ahora lo que procede Oh Y acá por este lado Nuestra ensaladita ¿Recuerdas? Ahora lo que sigue Vamos a emplatar Nuestro plato Ya aquí Tú acomódalo Como tú gustes Ok Yo nomás Te lo voy a presentar Para que tenga Una mejor hora Así que Una mejor presentación Pero pues sí Tú como tú gustes No pasa nada Vamos a agarrar Una cucharita Más grande Tú me has cambiado La distancia Entre los dos Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está quedando Nada Sin embargo El corazón No puede retornarse Mira el arrocito Hacemos un lado Las naranjas El pedazo de naranja Porque ya no lo vamos A ocupar Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está quedando Nada Sin embargo El corazón No puede resinarse Que Dios Que muy bonito Echamos juguito Y así quedó Nuestro platillo Del día de hoy Fácil Y sencillo Te lo muestro Me acerco a la cámara Ojalá se mire bien Ok Este es Nuestro platillo Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que me haya explicado Bien Y si no Pues sigamos trabajando En eso Ok Yo lo único que quiero es Vuelvo y repito Motivarte a que cocines Ok Yo no te quiero enseñar Simplemente Motivar Este es nuestro platillo Del día de hoy Ya se la saben Mi raza Chori forever Desde el hogar Dulce hogar Aquí estamos trabajando En esto Espero que te haya gustado Lo hagas disfrutado Yo la única intención Que lo hago Es de todo corazón Mostrarte lo poco Que yo sé Ok Chori 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 Gracias.